¿Qué tal amigas y amigos de Notimex TV? Mi nombre es Víctor Ortega, reportero de la sección de internacionales y bueno, el día de hoy el gobierno de Japón anunció la segunda fase de la reactivación de las actividades económicas para todo el país ello que implica, pues bueno, la reanudación de actividades en centros escolares, gimnasios, centros comerciales y algunos lugares de esparcimiento no obstante, ¿qué pasa en las escuelas de Japón? Bueno, el día de hoy autoridades de Tokio y Fukuoka principalmente indicaron sobre un nuevo rebrote del nuevo coronavirus principalmente en primarias y secundarias esto a tan solo una semana de que el primer ministro japonés Shinzo Eif diera fin con el estado de emergencia en todo el país ello ha puesto en alarma a la población japonesa ya que Yoshitoshi Nishimura, ministro de economía y también encargado de ayudar a paliar la crisis sanitaria en Japón indicó que no hay un plan próximo para volver al estado de emergencia en caso de una segunda oleada de coronavirus habrá que esperar la respuesta del gobierno japonés para más detalles siga nuestro canal de youtube, nuestras redes sociales así como nuestra página principal de noticias ¡Gracias! ¡Gracias!